Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a Skin Club desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Volvemos con Counter Strike y el día de hoy no vamos a jugar, no vamos a abrir cajas lo que quiere decir que vamos a hacer un vídeo de contratos Hacía bastante tiempo que nos traía uno y además hace muy poco ocurrió esto Me puede caer el AK con esta track ¡Tres, dos, uno! La estoy visualizando ¡Hostia! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cinco por ciento! ¡Cinco por ciento! ¡Algo desgastado! ¿Cuánto cuesta esto? No, 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 ya está, ya está, ya está, otro opening Otro opening epiquísimo, ¿qué pasa los miércoles? ¡Madre mía, qué paja! ¡Mil quinientos euros! ¡Por Dios, qué duda la tengo últimamente! ¡Es que no puedo reír! Aquí la tenemos, compañeros, la Fire Serpent En algo desgastado que además es algo desgastado por un 0,007 0,15, ya sabemos que es casi nuevo Y por nada, literalmente por nada No nos la dio en casi nuevo El problema es que no contaba con que me la fuera a dar ni de coña No mire ni siquiera a lo fluid, metí armas aleatorias Un 5% ¡Plas! ¡Premio para el caballero! Así que el día de hoy vamos a hacer contratos de armas que posiblemente muchos de vosotros no conozcáis Como por ejemplo el AK-47, el laminado rojo en recién fabricado Que es esta que estáis viendo por aquí Que tiene un precio de más de mil pavos Y hay que ser honestos, o sea, realmente para lo que cuesta ¡Ah! La había, pensaba que la había leo Bueno, vamos a comenzar Comenzamos con esta Que hay que meter también esta Que las dos son en casi nuevo Pero me he venido arriba con el resto de las armas Para intentar conseguir ese factory new No sé cómo nos va a ir Lo que sí que tengo claro Es que esto tiene un fluid súper bajo 0,08 Y bueno, puede caer mucha mierda Pero si nos cae de esta conexión Sacamos una WP-1 Esta tras recién fabricado O un AK-47 laminado rojo recién fabricado Que sería de locos Precio de estas armas Unos 40 pavos cada una de ellas Es decir, el contrato son 80 Más la mierdecilla esta ¿Qué? Encontrarlo con este fluid hace que sea un poquito más caro Unos 100 pavos Comenzamos 3, 2, 1 Pepe, me hizo un gran apostador Qué asco Tiene que estar en un estado de cojones 0,02 Era más o menos lo que veníamos buscando Bueno, vamos con el siguiente contrato Empezamos por aquí Este me da bastante miedo Me da bastante miedecillo Va a ser desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la posibilidad de conseguir un AK-47 Vulcan Con un 20% Pero es que además tenemos por aquí Otro 20% del AK-Vulcan Lo que quiere decir que 40% Que luego habría que repartir entre Vulcan y Golpe Desértico Es para esta colección AK-47 Vulcan Casi mil pavos de arma Golpe Desértico lamentable Y el resto pues nos pueden caer Tío, mierda De verdad, mierda 3, 2, 1 Puede estar una Vulcan ¡Hala! ¡Qué rabia! ¡Qué asco! Era de los contratos más caros Y nos ha salido fail Vamos con el siguiente A ver qué es lo que tenemos aquí 8, 9 y 10 Estamos dentro Podemos conseguir el AK-47 Bujía inyectora Que está aquí Bien bonita Y luego por aquí tenemos Otra bujía inyectora Y luego ya un poco de Fandango Fandango caca Que al fin y al cabo Lo que estaría guapo de corazón Sería conseguir Es que es imposible Bujía inyectora 3, 2, 1 Otra roja con Stabtruck ¡Ay! La estrella de combate Cuidado Cuidado que sé que se ha revolverizado No sé hasta qué extremo Pero creo que es estampada Por favor, dime que se nos ha ido de las manos No, ni de coña Que va estampadísima del inframundo Tío, ¡guau! 50 pavos de arma ¿Por qué se vende tan barato, tío? ¿Por qué lo que me cae es tan barato, tío? Bueno Vamos a tragar saliva como buenamente podemos Porque ahora se vienen las hostias, ¿eh? Ahora sí que se vienen las hostias Una Y nos quedarán cuatro Esta es gorda, ¿eh? Esta es gorda AK-47 Asimov Tiene que estar súper bajo 0,008 Todas, ¿verdad? ¿Y esto en qué estado está? 0,11 Cuidado que igual la estamos liando Y tengo que meter Esta con un estado súper bajo Y esta tiene que estar con un estado también bajísimo ¡Guau! 40% que tenemos de la colección Danger Zone ¿Dónde vamos a conseguir? O el AWP Neonoh Recién fabricado O el AK-47 Asimov Recién fabricado Que hay que decirlo Hay que comprar todas las armas en recién fabricado Y además con buen float Porque si no, no la consigues con esta otra Recién fabricado Ni de coña Luego tenemos la posibilidad De una Neo Nuage Tenemos la posibilidad De una mierda Tenemos la posibilidad De otra Neo Nuage Otra Neo Nuage O sea Tengo como un 50% De posibilidades de ganar Como caiga una AK-47 Asimov Recién fabricado Lo hemos triunfado Esta hostia Esta hostia Sí que ha dolido ¿Ves? Esta hostia ha dolido de cojones Bueno Vamos con la siguiente Se puede decir que ahora mismo Los contratos están saliendo Un poquito reguleros ¿Esto qué es? ¿A un qué? No me jodas Emperatriz Todas son casi nuevo Uy pues igual aquí Se me ha liado un poco Sí se me ha liado Se me ha liado No sé lo que pasa Casi nuevo lo sabía Menos mal que no me ha caído la gorda 0,07 ¡Qué rabia! Y vamos al contrato No ha salido ninguno No ha salido ninguno Pero cuidado ahora Que podemos llegar a sudar la gota gorda Bueno pues nada Vamos con las bestias de las bestias Esto sí que puede acabar en tragedia Esta es la que puede acabar en tragedia gorda Si nos cae Recuperamos todo el opening Pero sin duda Toda esta recién fabricada Y además tenemos por aquí Una Lirio Salvaje Y una Zinquedea La cual Están en mal estado las dos Podemos conseguir un OVP Recién fabricado Una K47 O en Lotus 3 2 1 Por favor Es un 20% ¡Oh! ¡Qué vídeo más corto! ¡Y qué dolor de espalda! De verdad niño Bueno ¡Wow! ¡Me duele! La espalda ¡Me duele muchísimo! Nada Yo ya no sé qué hacer O sea Vengo A ver También hay que decir Que este vídeo Viene soporteado Por lo que ganamos Con el AK Serpiente de Fuego Pero de verdad Esta última era Un contrato de 500 pavos Esta de aquí Que nos podría haber caído Si no recuerdo mal La Emperatriz Y unas cuantas cosas más También ha sido doloroso Pero es que este ha sido descomunal Aquí podría haber Una K47 Hola chavales Vídeo corto Vídeo muy 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 Dolor de pecho Dejad vuestros me gusta Si queréis más vídeos De contratillos No ha salido ninguno bien Tío Me voy muy triste Porque han sido un total De 6 contratos Tío El rato que yo voy aquí Preparando los contratos Para la estampada del inframundo Skin clave en descripción No hagáis locuras Amigos No hay locuras Porque las locuras Cuando salen bien Todos somos felices Pero cuando salen mal El dolor en el pecho Es descomunal Aproximadamente en este vídeo Se han venido unos 1800 dólares ¿En qué? O sea ¿Realmente qué es lo que tengo? ¿Una Pepe Bison Recién apostador Poya Seminar 0,24 De verdad en esto ¡Wow! Nos vemos chicos No tengo ganas de pedir Adiós